Bien amigos aquí Jova Corp con otro video de Red Dead Redemption 2 Esta vez vamos a hacer el desafío Maestro Cazador 3 Que consiste en rastrear a 10 especies de animales distintos usando los binoculares Si pueden ver ya yo tengo 9 de 10, me faltaría uno Lo que tenemos que hacer es cogemos los binoculares Lo ponemos, miramos cualquier tipo de animal, acuérdense que tiene que ser distinto Y si se fijan abajo, a mano derecha abajo, hay una opción que dice rastrear Lo que tenemos que hacer es presionar rastrear Y se desbloqueará el desafío Recuerden que hay que hacerlo con 10 especies distintas No puede ser la misma especie, por ejemplo, este era, no sé si era un berrendo Lo pueden hacer con un lobo, con un conejo, distintas clases Como siempre, espero el video les haya sido de mucha ayuda Agradecería un like y se suscriban al canal Hasta la próxima mi gente